Los saludos entonces para la familia Zacarías López, para la familia Ignacio Mesa y nosotros revisamos lo mejor de este partido con el arbitraje de Mario Salvo y los comentarios de Danilo Díaz. Pasó poco en el primer tiempo hasta que viene esa pelota de Miño, mal armado el fondo de Antofagasta, tiene que salir muy lejos de su arco el portero Zacarías López, gana Salinas y con su gran técnica Gonzalo Jara, perdón, que sorprende al meta López. López tuvo que salir a cabecear y después empieza a retroceder, no lograron auxiliarlo y era el 1-0 en un partido parejísimo. El cabezazo Salinas, Gonzalo Jara y el pique termina complicando. Y tiene además, como viene corriendo de costado, resbala, pierde el equilibrio. Más que resbala, pierde el equilibrio. Mal control de Espinosa, la plancha durísima de Gonzalo Espinosa en contra de Juan Pablo Miño, roja directa, el árbitro está muy cerca de la maniobra y además se estira Espinosa. Nada para discutir su segunda expulsión en la temporada. Afortunadamente puede seguir Miño después de esa jugada. La pelota era de San Felipe, la pierde en la salida. Miño, el centro preciso de Flores, cierra en exceso, tiene que cerrar en exceso. Quiroz no está en los centrales y aparece Enzo Díaz. En la zona de los agueros centrales aparece el delantero centro de Deportes Antofagasta. Cabeza levantada. Era una pelota de San Felipe. En la salida se equivoca Miño. Y luego, claro, por contextura, le gana arriba Enzo Díaz a Quiroz, que tuvo que cerrar demasiado una posición que no le correspondía. Pero fue a dar una mano y no pudo llegar. Y aquí la acción de la polémica. A mi juicio, no hay infracción. La penal la tiene muy pegada al cuerpo y el brazo se mueve por el impacto de la pelota. Nos dicen que la... Gente que dice que fue penal, que lo tenía más abierto. A mí me parece que tenía muy pegado el brazo. Y el impacto de la pelota es el que le mueve el brazo. Se demoró tanto la ejecución del penal que creo que le dio más tensión a Huanca. Huanca, que al final termina sacando un remate blando, a media altura. Y Zacarías López tiene una gran intervención. Después esta última, que se fue desviada, tuvo el 2 a 0 el conjunto de San Felipe en el primer tiempo. Cuando vino la tijera que dio en el horizontal... De Jair Marín. De Jair Marín. Era el 2 a 0.